Un tráiler que por la mañana impactó el puente que da acceso a la Virgen en el río Santa Catarina, obligó al municipio de Monterrey a bloquear por horas la avenida Constitución y a colapsar la vialidad para retirar la estructura dañada. Por el retiro de este puente, la circulación y los accesos a Constitución desde Churubusco hasta Venustiano Carranza fueron cerrados. Las autoridades señalaron que el retiro se hizo durante el día debido a que por los daños la estructura tenía riesgo de colapsar. Sin embargo, durante más de cuatro horas la vialidad fue severamente afectada. Los cierres comenzaron cerca de las 4.30 de la tarde y el primero de tres tramos del puente sobre los carriles normales de Constitución fue retirado a las 6 de la tarde. Los cierres fueron aprovechados incluso por algunos peatones que aprovecharon para caminar por la vialidad. Y tras otra hora y media de trabajos y ante el caos de la hora pico, la avenida fue reabierta para desahogar un poco el tráfico. Gracias. 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 Gracias.